Ok, la primera pregunta es, ¿cómo le hiciste para sacar adelante a tus siete hermanos cuando quedaron huérfanos cuando tú tenías 13 años, siendo la mayor de todos ellos? ¿Cómo le hiciste, cómo te sentías en ese momento? Bueno, en esos momentos cuando mis padres murieron y nos empezaron a separar, pues yo me sentía perdida, me sentía sin esperanzas de volver a estar con mis hermanos juntos, pero Dios quiso que poco a poco los fuera yo volviendo a juntar, porque tres me las quitaron, a una pues era muy bebita de minutos de nacida, tu tía Irma, y pues no podía hacer yo ahí nada. Estuvo conmigo un tiempo Lupita y Pera, que no fue mucho el tiempo, pero yo ya sabía que a tu tía Pera se la iban a entregar a sus padrinos, lo cual hizo mi papá antes de morir. Tía Lupita, pues fue peor porque según se quedó con los abuelitos y cuando me llevaron a Morelia a comprar una tela para hacer un vestido, yo regresé y ya no estaba, tía Lupita. Ya me la habían quitado, la cual me pudo mucho, me dolió mucho y el recuerdo de esos momentos me sigue doliendo, yo siento que no lo he superado, porque al platicarlo, siento que me duele todavía. ¿En qué momento se vuelven a reunir todos los hermanos? ¿En qué momento? Mira, cuando yo estaba soltera todavía, empecé yo a frecuentarlas y a buscarlas y ya cuando yo me separé de los abuelitos y viví en la casita que tenían mis papás, la cual me dio trabajo también recuperarla, porque yo me traje, tu tía Marister estaba en Páscoa y tu tía Yola también. Y un día que fui, las encontré llorando. Entonces, estaban chicas. Y entonces, yo decidí, tuve un arranque, le dije a mi tío con quien estaban, mi tío era muy buena gente, pero tenía problemas, él también en su matrimonio. Le dije, me las voy a llevar. ¿Te tienes en dónde ponerlas? Sí, sí tengo en dónde ponerlas. ¿Y qué vas a hacer? Pues a ver qué hago, ¿verdad? Y entonces, híjole, me las llevé pensando que, pues las encargué, me las encargué mientras que me entregaban la casa porque estaba rentada, la había rentado mi abuelito materno. Y este, y, y dice que esperaban ellas un poquito. Entonces, yo vivía con mi tía Meyo, que fue en el lugar que yo encontré más cariño, encontré más confianza, encontré, todo tenía, pero lo dejé por llevarme a mis hermanas conmigo. Porque sí dejé esa parte que para mí había sido muy importante por llevármelas a ellas. Pensando que en un lugar que estaba cerrado, iba a encontrar yo, iba a encontrar los muebles que mis papás tenían. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando abrí aquel lugar, no había nada. No había nada. Sabe qué pasaría. Encontré un ropero viejo, un tocador viejo y un, uno como se le llama, donde se pone el colchón. ¿Un petate? ¿Una base? ¿Una base de cama? Era de resortes. Y entonces, mucho tiempo dormimos en el suelo. Yo seguí trabajando. Le hice saber a tu tío Juancho y a tu tío Hugo lo que había pasado. Ellos de alguna manera también, pues, todavía no estaban bien acomodados. Empezaron a mandarme de a poquito para sostenernos. Yo hacía en el carbón porque no había estufa. Buñuelitos de viento, quedonitas, empanadas que me mandaban a hacer fritas. Y seguía yo trabajando en la fábrica con mi tía Mello, que era de ATES. Y de ahí sacábamos para sostenerlas. Hubo un momento que sí, alguna de ellas reclamó, que si a ellos no lo habíamos traído. Pero la verdad fue mejor, porque cada quien tuvo su destino. Al poco tiempo me casé yo. Y me tocó un marido tan bueno que me apoyó a estar cuidándolas. Las cuidamos por que siempre íbamos a asegurarnos de que estuvieran bien, que hubieran comido. Y así fue. Entonces, las que estaban en las otras partes, pues, iban con mentiras. Y este, y con muchos trabajos, para que les dieran permiso de ir a vernos, porque no las dejaban. Pedían miedo que yo se las quitara. Pero era imposible. Con ellos tenían, aunque les sufrieron, pero les sufrieron de otra manera. Pero con ellos tuvieron una preparación. Un techo donde dormir, qué vestir, qué comer. A las tres, nada les faltó. Bendito Dios que nada les faltó. Las otras tres, le batallamos más para salirle adelante. Pero tampoco nada nos faltó. Porque aquí estamos todavía presentes. Se nos fue Yolis, fue la que se nos fue ella. Y se nos fue Juancho. Y se nos fue Juancho. Quedó tu tío Hugo, que sí lo conoces. Él luchó por salir adelante en su carrera. Lo logró, gracias a Dios, con triunfo. Se fue a Zacatecas a hacer su servicio. Y allá se quedó. Ya yo casada, empecé a jalar más a mis hermanas. Y a cada llamada asistían. Y estábamos muy contentas cuando estábamos juntas. Y aquí estamos. Cada quien formó su familia. Una familia bonita, con defectos como todas. Pero todas formamos una familia bonita. Que a mí mi familia se me hace bonita. Pese a sus errores, sus caídas, todo. Pero yo le doy muchas gracias a Dios. Por la familia que a mí me dio. Y lo llevaba en el alma. Acá callado, pero ahorita lo digo. Le doy gracias a Dios. Por mi familia que me dio. Todo, padre. no sé nunca. Ya comentaste que te casaste al poco tiempo, y que recuperaste a tus hermanas. ¿Cómo conociste a mi abuelito? Si no conocías... ¿Cómo conociste a mi abuelito? A tu abuelito? Pues éramos un grupo de privas. Y todos relacionaban mucho a Magaña. Y todo el tiempo sus comentarios eran la cinturita de Magaña porque estaba como Cesarín. Entonces, un día yendo yo todavía a llevarle de comer a mi papá y a mis hermanos antes de que mi papá muriera. Y vale en una bicicleta. Iba con un amigo. Eso después me lo platicó tu abuelito. Que le dijo, ¿qué apuestas que me le aviento a esa muchacha? Yo no sé qué más se dirían. Se bajó y se fue a donde yo iba. Pero al llegar conmigo se llevó con la sorpresa que yo no iba a hacerle caso. Lo mandé por un camino. Y llego y le digo a una prima mía, le digo, fíjate que se me acercó un muchacho de estas señas. Y le di las señas. ¿Y qué le dijiste? Me dijo. Me respondió. Y le dije yo, o nada, o lo mandé a volar. Fue mi respuesta. Y me dice, ¿cómo que lo mandaste a volar? La palabra que me dijo esta taruga, pues no ves que era Magaña. Dije, ¿a mí qué me interesa que sea Magaña? Pero desde ese momento, él seguía tratando de acercarse. Yo ya me daba curiosidad de volverlo a ver. Hasta que un día en un baile, que nunca me dejaban ir, pero esa vez me dejaban ir porque era 15 años de una amiga. Los bailes eran con rocola, con lo que se pudiera, ¿no? Con música. Me sacó a bailar. Y me dijo, mira, ese muchacho con el que andas, dice, no porque me digas a mí que sí, pero no te conviene. Dice, porque anda contigo y anda con otra, que se llame igual que tú y anda con otra. Le dije, ah, ¿qué es la canción? Dije, no, me lo hacen. Entonces, le dije, ve mañana. Escondido de mis abuelitos, porque no le daban a uno el permiso. Pero tu abuelito se esperó en mero enfrente, de la casa donde yo vivía con mis abuelitos. Y el otro se esperó más atrás. Entonces, el que llegó primero fue tu abuelito. Dije, el que llegué primero. Y entonces ya, cuando se iba acercando el otro muchacho, le dije, ya vete. Y para entrarme yo, y me dice, tu abuelito, no, yo te digo a qué horas. Y sí, ya me esperé. Desde entonces, yo creo, lo voy a decir. Y ya iba llegando cuando me dijo, ya entra. Pues yo me entré. Dije, hijos, se van a agarrar a golpes estos muchachos. No, quedaron muy en paz. Yo ya no volví con el otro muchacho. Ni siquiera le di la oportunidad de que se me acercara. Me saludaba igual también, pero nada más. Y entonces fue donde empecé yo con tu abuelito como novia. A los 15 años. Estabas chiquita. Sí, pero te digo que eran los novios de Escoba. ¿Cómo era eso? Porque me salía a barrer en la calle, con la Escoba le hablaba. Porque cuidándome de los abuelitos. Se cuidaba uno de los abuelitos, de los tíos, de los amigos de los abuelitos, de todo el mundo, y veían uno que venían y ya le pegaba uno la carrera. Y ya, este, así fue. Él me mandaba, tu abuelito me mandaba cartas con una prima. Y yo se las contestaba y también se las llevaba a la prima. Y era rara la vez que nos, que podíamos platicar, pero todo el tiempo fue por carta. Ahora sí, eufemia. Y este, pero yo creo que nos quisimos demasiado porque duramos 7 años de novios. Y después 30 juntos, muy poquitos. ¿En qué momento te pide matrimonio? ¿Cómo le hizo para pedirte matrimonio? Para pedir matrimonio, yo ya vivía en la casa que te vi, donde tenía tus tías. Entonces seguimos y ahí así nos veíamos. Él nos cuidaba mucho a las tres, no más a mí. Estaba muy al pendiente de nosotros. Y llegó el momento que él me dijo, te voy a pedir. ¿Verdad? Yo le dije, pues pídeme. ¿Pero con quién me vas a pedir? Dice, pues dime tú con quién. Con mi abuelito materno. Dije, déjame darle lugar a él. Sí. Fue su mamá, su hermano, estuvo mi tía Meyo. Fue el padre con ellos a hacer el pedimento. Y todo. Estos felices y contentos, ¿verdad? Porque le dijo, como dos nos apellidaron los fuentes. Él, yo era Villicaña Fuentes y él, Magaña Fuentes. Coordinaba hacer ver cierto parentesco con parte de los fuentes. Entonces, llamaron a mi, estaba mi abuelito, llamaron a mi abuelito, el padre, a mi tía Meyo, a mi suegra, a mi cuñado, no sé qué tanto. Y le dije a tu abuelito, y si no me dan, dice, te llevo. Así me contestó, si no te dan, te llevo. Y ahí estábamos, pues qué estarán platicando, qué están, pues estarán platicando. No, salían ellos ahí encerrados, no, afuera ahí en un silloncito ahí donde vive tu tía Irma, al despacho. Allí, ahí fue donde me pidieron. Ahí era casa también hacia adentro, ahí vivía mi abuelito. Y ya salió, salieron. Nada más los veía y le dije, me dijeron, pues ustedes fuentes, y yo les fuentes. Dice, pero no hay ningún impedimento, dice, ya son parientes, no sé en qué grado me dijo. Dice, y está dada la petición. Ya, ¿verdad? Volteamos, nos vimos con tu abuelito. Dije, pues ya la hicimos. Ya, por ese lado. Y ahí fue un plazo. No recuerdo bien. Si fueron seis meses o un año, para lo de la boda. Ahí sí, como que no, no recuerdo bien. Y este... Mi boda fue sencilla, pero muy bonita. Antes no se acostumbraba tanta gente, ni tanto salón. Era en las casas de los familiares. Pero... Pero las hacían muy bonitas. No se me olvida, mira. En la casa era de mi cuñada. Y arreglaron con gusanos de pino, con flores grandes de papel, que hizo una de mis cuñadas. Y había un pino en el piso y todo olía a pino. Pero estaba lloviendo. Había habido un ciclón. Allí viene una parte, ¿verdad? También. Esperaba yo a Hugo, mi hermano. Sabía que sí había... Que sí se había venido. Estaba en México. Pero nunca llegó. Nunca llegó. Se acabó la boda y todo. Y nunca llegó. Hasta que a los dos días, tres días, uno de mis tíos habla. Que le dijéramos a Hugo que se regresara. Porque tenía que presentarse a la escuela. Es que Hugo nunca llegó. Entonces tuvo un accidente. Bendito Dios, libró la vida. Pero inconsciente. Estaba perdido. Hasta que se dieron los tíos. La ocupación de... ¿Cómo se llama? De buscarlo. Hasta que dieron con él. Pues ya después del tiempo vino. Ya me platicó él lo que había pasado. Entonces fue... Una etapa de mi vida muy dolorosa. Pero ya cuando lo volví a ver. Pues todo fue diferente. Ahí va. Esa etapa no. ¿Cuál es la memoria más bonita que tienes con mi abuelito? ¿Cómo? ¿Cuál es la memoria más bonita que tienes con mi abuelito? Te diré toda. Toda. La verdad. La verdad fue un gran hombre. Un gran esposo. Lo amé mucho. Me amó mucho. Nos quisimos demasiado. Pese de que... Nuestra vida era... Trabajosa. Porque... Yo sabía que él no era de dinero. Sabía que se dedicaba. Y así lo quise. Y así lo acepté. Y este... Y así lo acepté toda la vida. Y lo volvería a aceptar igual. Lo volvería a aceptar igual. ¿Qué lección te ha dado la vida? ¿Qué lección te ha dado la vida? ¿Qué lecciones? Muchas. ¿A tu abuelito y a mí? ¿O a quién? ¿De cualquiera de los dos? ¿A los dos? Ajá. Pues... Que teníamos que luchar para salir adelante, hija. Para sostener a nuestros niños. Fue difícil. Pero lo hicimos, bendito sea Dios. Con pobreza, con lo que tú quieras. Pero sacamos adelante a nuestros hijos. ¿Qué otra lección? Todas las enfermedades de los niños. Alguna operación. Y que no teníamos dinero. Y que había que conseguirlo. Pero Dios todo ponía en el camino. Dios todo ponía en el camino. Se pudo. Operamos a tu tío Pepe. Tu tía Teté se me puso muy grave. Ya no me la daban por viva. Tu tía Irma igual. Pero bendito Dios. Aquí están todos. ¿Verdad? Fue difícil para nosotros. Pero aquí están todos. Como te dije hace rato. Una familia bonita. Con sus errores. Porque han cometido errores. Como los meto yo a cada rato, hija. Porque, en fin, somos seres humanos. No somos perfectos. Y lo único que hay ahí, es muy importante, que sepan valorar la oportunidad que se les vuelve a dar. Que traten de mejorar sus vidas y que mejoren sus vidas con la oportunidad que se les vuelve a dar a cada uno. Y espero que las caídas que tuvieron se enseñen a levantarse y seguir adelante con su familia, con sus hijos. Y todo eso, ¿cuál es el momento que más atesoras de tu vida? Ay, pues cuando me casé con tu abuelito. Sí, cuando me casé con tu abuelito, porque ya me sentía yo segura. Y ya, aparte, pues nos queríamos, te vuelvo a repetir, mucho. Y, como te digo, con trabajos, pero todo se logró, gracias a Dios. Me acuerdo que a veces platicábamos referente de controlar la familia, a no tener tanto hijo. Pero tu abuelito siempre se negó, porque la iglesia lo impedía. La iglesia lo impedía y él nunca estuvo de acuerdo en cuidarse, que tomaron cosas ni nada. Dice, en la iglesia nos dijeron, acepta los hijos que Dios te dio, y dijimos los dos que sí. Entonces, vamos a aceptar los hijos que Dios nos dé. Con algo de cuidados, pero nunca nos dio resultados, pero cuidados permitidos por la iglesia, ¿sí? No de medicamentos ni nada de eso. Entonces, aceptamos los hijos que Dios nos dio. Y creo que no nos equivocamos, porque todavía Dios, si me ponen a elegir ahorita, a cuál no hubieras querido tener, mi respuesta sería, a todos. Los quería yo conmigo, a todos, ¿sí? Porque ahorita no dejaría a ninguno, hasta que Dios lo disponga, ¿sí? Porque a todos los quiero con, con todo el corazón. Y les entregué mi vida como yo pude, pobremente, con privaciones, con trabajos que ellos también pasaban y todo. Pero, por algo estamos aquí. Ok. Me acuerdo que de chiquitas, de primero que íbamos a tu casa, hacías muchos pasteles. Sí. ¿Cómo te empezó el gusto por hacer pasteles? El sacar a mis hijos adelante. A mí todo el tiempo fue eso, me gustó. Pero el tiempo de hacer labores con, de vender, de producir y vender y sacar un centavo, lo tuve desde mis hermanas, desde que tuve mis hermanas conmigo. Y este, y de los pasteles, ya cuando entré duro a hacer los pasteles, pues yo no sabía, ¿verdad? ¿Cómo? Yo digo que, que todo fue la, pues el favor de Dios que siempre me dio. Porque, yo me defendía haciendo cositas chiquitas, pero nunca pasteles, ¿verdad? Nunca la preparación para decorarlos. Y antes se decoraba a base de pura mano, no había batidora, no tenía yo batidora ni nada. Y no había el de ese material del betún que hay ahora, sino era de claras y azúcar y limón. Y había que levantarlo y levantarlo y levantarlo para decorar el pastel. Entonces, era trabajoso. Yo, yo no sé cómo le hice, pero lo hice, sí sé cómo, con la ayuda de Dios. Todo salió adelante y fui sacándome, no sé, de veras, no sé. Pero, pero lo logré. Gracias a Dios lo logré. Que fue por muchos años, muchos años, muchos, muchos pasteles, muchos, muchos pasteles y comidas y todo lo que hacía para las personas. Trabajaba de, ahora que sí, de día y noche, porque bebes que me pasaba la noche, me dormía una hora y seguía trabajando y así me la llevaba. Pero me daba gusto el tener para darles lo que necesitaban mis hijos y que tu abuelito no estuviera él preocupado por todo, ¿verdad? Por todo, todo en general. Sino ya entre los dos pudimos sacarlos adelante. Y, pues, yo también le ayudaba a él a coser pantalones, le ayudaba en la tapicería, en la tapicería, a cortar todo. Yo no sé cómo le hacía a Vanet, pero yo tenía que trabajar en los pasteles, en la tapicería, en la sastrería, en hacer de comer para todos. Y me conseguí un, todavía además, un trabajo en el hotel, en la cocina. Y me iba en el turno, pues, ya en la tarde, ya anoche. Y llegaba de allá y a seguir trabajando mis compromisos que tenía. ¿Qué? Eso fue, hija. ¿Qué? ¿Quién fue? Pues, Dios. Dios que me ayudó siempre. ¿A qué edad te diste cuenta que estabas embarazada por primera vez? A los 23 años. ¿Y de quién fue? ¿Eh? ¿De quién fue? ¿De tu tía Carmelita? ¿Y cómo reaccionó mi abuelita? Feliz. Nunca reaccionó mal. Como ninguno. A todos los aceptaba, así como te digo. Dijimos, los hijos que Dios nos dé. Y bienvenidos. Dice, y no le hace, como era su dicho, no le hace que nazcan chatos, nomás que resfuellen bien. Esa era su respuesta, ¿eh? Y en nombre sea de Dios, la divina providencia siempre estuvo con nosotros. Con trabajos, a veces no había todos los gustos, pero, aunque fuera una almendra, pero no se quedaban sin comer. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que llevas a ser abuela? ¿Que iba a ser abuela? Ay, Vane. Si tú supieras que los hijos se quieren, te supieras que los nietos se quieren más. ¿Por qué? Te voy a decir el por qué. Con tus hijos tienes todas las responsabilidades y te afocas más al estar al pendiente de lo que necesitan, de trabajar y no te da tiempo para nada. Para los nietos, los tendrás un ratito, te aprovechas ese momento, te diviertes con ellos. Yo para mí era un, ¿cómo te diré, hija? Una alegría que se llegara a Reyes. Yo me salía, yo no sé, bendito sea Dios, vuelvo a repetir la palabra, no sé y sí sé. Dios me ayudó siempre. Me salía y a comprarles a todos juguetes, que a unos juguetes, a otros ropitas, que las galletas, nunca les faltaron sus galletas. Porque hasta los sobrinos, hijos de mis hermanas y todos, alcanzaban sus galletas. ¿Verdad? Para mí era un gran gusto, una gran satisfacción lograrlo y poder hacerlo. Porque si algo he querido en la vida es a mis hijos, ¿cómo no voy a querer a sus hijos? ¿Verdad? Mucho. Te quiero mucho y tú lo sabes, que te quiero un montón, como quiero a todos. Sí, hija, así es. ¿Cuál es el mensaje que nos darías a nosotros, tus nietos, que nunca dejarías que se nos olvide? el mensaje. El mensaje a ti, como mujer, te diría, cuida tu hogar, Vane, cuida tu esposo y el día que tengas un hijo, quiérelo mucho, luchen los dos juntos por ellos hasta salir adelante y les diría así con todo el corazón, nunca lleven en la mente de separarse. Es triste que lo estás viendo. y yo no quiero que mis nietos sufran, yo los quiero a todos felices y contentos y si llega el caso de que Dios no les dé un hijo, ¿por qué no? Hacer un matrimonio de todos modos bonito y que digas, pues yo voy a adoptar a uno, ¿cómo lo vas a adoptar? ¿Por qué lo vas a querer y vas a ver por él o no más por adoptarlo? No, es porque vas a ver por él. ¿Verdad? Yo creo que ya son todas las preguntas que tengo. Mi tío Hugo tiene una pregunta. Mi tío Hugo quiere que le pregunte quién es el hijo más consentido. ¿Cómo? Mi tío Hugo tiene una pregunta. ¿Quién es el hijo más consentido? Siempre me hace la misma pregunta. Mira, ñoñez, te voy a contestar esa pregunta que me están haciendo. Todos son consentidos para mí. A todos los quiero. Que tú eres como te diré la palabra que me preguntas cada cinco minutos quién es el más consentido y pues te digo que tú. Pero si me pregunta otro que si quién es el más consentido y digo que tú y le voy contestando a cada uno que cada uno es consentido porque para mí todos mis hijos son igual no hay diferencias que algunos son más cariñosos y otros más desprendidos y eso también es pero no es por falta de cariño mío es porque a veces no sé qué pase no se puede pero yo siempre diré a todos los amo con todo mi corazón ya hice lo que pude hijos por ustedes ya no puedo hacer más más que quererlos y eso no me cuesta eso no me cuesta nada el quererlos no me cuesta te digo todos son consentidos te diré cuando nació Carmelita yo la abrazaba y decía hasta que tengo algo mío algo mío algo mío no pues no fue mía fue de su esposo y de cada uno era la alegría de verlos llegar y a cada uno lo abrazaba y lo abrazamos con tu papá porque también él se sentía contento con cada uno de ustedes y sentíamos que eran nuestros y no fue así fueron nuestros mientras que estuvieron con nosotros mientras que ocuparon de nosotros pero volaron y ya no fueron de nosotros ya fue cada quien hizo su vida y todo cambió todo cambió en esa parte pero los quiero mucho y todos son consentidos hijos creo que fue tu papá que se me perdió tu tío Hugo yo estaba trabajando y vivíamos todavía donde trabaja tu tía Tete y llegó una señora llevárnoslo que lo había encontrado por el banco si llega a pasar hija mi suegro que ya quería entrar al banco de chiquito y este y quien más también se me perdió hay muchas cosas que ya no recuerdo vale pero este todos fueron momentos bonitos para mí con los que con todos mis nietos hasta la fecha todavía era parte del viernes de de esta semana que pasó fue una noche muy bonita tenía tiempo que no los tenía todos juntos aunque me faltó Lalito y hice pero todos ustedes como mayores estuvieron ya conmigo en ese día la prueba está que les aguanté mucho rato y yo ya no aguanto vale ya no aguanto y les aguanté mucho rato ese día porque yo estaba feliz con todos ustedes de todos tengo recuerdos recuerdos pero agradables agradables de Luis cuando empezó a cantar de Cesarín también que no se me olvida porque ya estaba tu abuelito enfermo y andaban ahí cantándole y todo pues todos van de todos tengo bonitos recuerdos de mis nietos eran unos niños que si yo les decía eso no se coge nomás se ve nunca cogían nada si no se los autorizaba yo nunca me rompieron nada si no fue un accidente pero que me cogieran y me lo rompieran o me hicieron la prueba está que ahí tengo todo todavía desde entonces ¿verdad? sí es lo mismo ¿no? a la otra pregunta ¿cuántos nietos tienes y cuántos los quieres? creo que son 22 22 es Alondra es a ver te la voy a poner fácil mira ustedes son 3 3 de tu tío Hugo son 4 4 cuántos ¿cuántos va ahí? 7 7 7 de tu tío Pepe son 2 2 o 9 de de aquí de Carmelita es 1 Luis de Tete es otro César uno también Peté ¿quién sigue? Gus Gus son 3 son son 3 Gus Pelón y Dani sí son 3 sigue tu tía Pili son 2 Carlos y Betón sigue tu tía Irma 2 Miguel y Raurito sigue tu tío Lalo 2 Lalo ¿cuánto? 20 ¿quién me falta? Mayra y Jani ay y Alex me falta Alex 22 ¿y cuántos mis nietos? mis nietos tengo 3 que son que son Julián Natalia y Leo y Leo y los que faltan el que viene y el que viene y el que viene ¿y cuántos los cuántos los ¿cuántos ¿cuántos los quieres? no podría decir ¿cuántos? tanto que añoro a cada día y a cada momento que quisiera estarlos viendo y que estuvieran conmigo que lógicamente que no iba a poder con todos ¿verdad? pero hubo un tiempo que sí podía y disfrutaba que estuvieran todos y era la mayor alegría como también era la alegría de tu abuelito venera a sus hijos con sus hijos él disfrutaba también esos momentos como los disfruté yo todo el tiempo ahora te voy a decir pues antes tenía yo fuerzas aparte de trabajar me quedaban fuerzas para todo lo demás para hacer comidas y amarlos cada rato y ahora todo me pasó ni fuerzas ni tiempo todavía tienes todavía tienes ya no es lo mismo ya aunque quiera ya no es lo mismo pero mira tenía mucho que no podía llorar y gracias a Dios y a ustedes hoy derramé unas buenas lágrimas que bueno se los agradezco porque también me hace falta no nomás guardar y callar no es posible tiene uno que llorar un poquito es el desahogo de del corazón ¿te acuerdas que fue lo que dijo mi abuelito cuando me conoció a mí y a Carlos porque fuimos los últimos nietos que conoció a Pili le decía mi abuelito Pili date prisa Pili date prisa y este porque ella estaba por días de aliviarse y a Pili y él yo siento que sentía que no alcanzaba a irse cuando los ve a ustedes se sonrió y dijo mira que muchachos desvieja fue a los últimos que vi a Luis le decía siempre que mi Luis que mi Luis todo el tiempo era su palabra para Luis ¿dónde está mi Luis? ¿dónde está mi Luis? cuando él estaba ya muy enfermo siempre toda la vida le festejé el día de su santo yo no sé cómo le hacía parecía comida y invitaba a todas mis hermanas y todos estaban estaban todos ahí presentes todos los hijos los nietos todos que festejaba su cumpleaños y todo el tiempo le llevaba quien tocara fuera María ya le gustaban los cuatro gallos le llevaba a los cuatro gallos entonces cuando él estaba tan enfermo me dijeron mis hermanas vamos a venir a darle el abrazo a mi compadre porque si no venimos se va a preguntar supuestamente pensábamos todos que él no sabía de su enfermedad y él la ocultaba para que nosotros no sufriéramos ¿sí? era un un engaño como fue muy muy así deprisa que él fue un hombre no vicioso no fumador fue tomado una dos cubitas pero hasta ahí que él caminaba él que dijiste que se esperara uno esa enfermedad no 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 lo esperábamos empezó con ¿cómo se dice? por un susto pero fue descontrol en el azúcar y entonces la persona que lo vio me dijo que lo vio le dio un medicamento que no le favoreció al contrario le iba perjudicando pero llegó el momento que él se sintió mal y ya me pidió que lo acompañara a ver al médico fue Mario Vázquez si te acuerdas de él y este y si yo estaba trabajando le apagé el horno me quité el mandil y me fui con él y fue donde surgió ya que nos dimos cuenta de todo le mandaron a hacer estudios lo dio otro médico y ya nos dijeron me quedan cuatro meses de vida pues como cuatro meses de vida ¿por qué cuatro meses? y me dice el doctor el especialista que lo vio y se lleve solo a la playa váyase a disfrutarlo con él no se puede hacer nada Pascual Playa va al todo ya entonces ya tras ver de eso pues era un engaño constante de todos yo no podía llorar no no podía hacer ya nada por él más que atenderlo y trabajar para ayudarnos a todo lo que podía hacer todos sus hijos lo vieron estuvieron al pendiente tu tío Pepe también se vino tu tío Pepe gastó muchísimo por su papá acabó varias cosas que él tenía pero él nunca dijo nada él lo hacía y lo hacía por su papá y ya llegó el momento ese que te estaba platicando de que dijeron tus tías vamos a ir a darle el abrazo entonces yo le dije a mi cuñado oye Luciana a tu hermano le gustan mucho los tres cuatro gallos se los llevaré porque ese día le hice mole le hice arroz le hice no sé esas tantas cosas y si se lo comió porque después de que no comía si se lo comió fue el 21 de junio todo día se comió su mole y él murió el 16 de julio o sea que fue un día nada más entonces le llevé a los cuatro gallos y estábamos ahí todos cuando entraron cantando es un brinco el pez se sorprendió y este y le hacíamos mucho jugo de verduras y frutas y todo eran unos tinonones los que lavábamos y desinfectábamos y este de la fruta y la verdura y este era principio no se lo quería tomar y agarraba yo un vaso y él le daba otro a él y ya le vamos a decir salud los dos fue con lo que me mantuve también yo con ese jugo todo ese tiempo también que también no me daban ganas de comer y con ese jugo me me mantuve también yo estuvo cantando estaba contento y estuvo cantando y yo tu tía Yola pues era muy animosa verdad aunque también estaba con la pena ya eso y estaba haciendo ahí a Dali sentada y me dice tu abuelito mira usted Yola tiene ganas de esta comadre Yola tiene ganas de bailar ve sácala bailar pues yo no quería muy bien pero él volvió a decir ándale ve sácala bailar y ya cogimos y este y le quité el sombrero no me acuerdo si a Cesarín o a Luis y me lo puse le dije a Luis tu compadre que te pares a bailar y pues ya anduvimos ahí bailándole un ratito le dio fue del 21 de junio y él falleció el 16 de junio ¿cuántos días fueron? unas dos semanas 22 pero se fue contento se fue contento todavía el siguiente día de su santo este se comió el recalentadito de mole y le decía a sus compadres a mí no me duele nada y que no me duele nada y tenía un montón de medicina que les compraban ¿cuántas pastillas se tomaba Carmelita? 60 ¿eh? 60 diarias más todas cosas tomadas y este ¿qué te iba a decir? te iba a decir algo pues yo lo bañaba y este y me lo llevaba y me lo llevaba de mis hombros a su pieza y me decía ¿cómo me decía? vieja ¿qué haría si no te tuviera? y pues que a quien tuviera este tenía que ver pero ninguna como tú fue su respuesta a él entonces una vez que lo vi triste estaba yo trabajando y subí dando una vuelta y estaba él sentado en una silla en la recámara y lo vi llorar lo vi llorar dije ¿por qué lloras viejito? dice porque me pregunto le dije no llores viejo ¿por qué lloras? dice porque me pregunto si todo esto servirá le dije yo claro que sí sirve claro que sí sirve pero si tienes ganas de llorar vamos a llorar los dos juntos y me encué y me le recargué en las piernas y lloramos un rato los dos juntos y ya me levanta la cara con sus manses nomás porque te quiero tanto le voy a echar ganas pues pero unos días nomás unos días nomás fíjate como de eso no me acordaba y cada cosa va sacando otra cosa y son recuerdos que que te hacen sentir te hacen sentir muchas cosas sí pero siempre recordamos mucho yo siempre lo recuerdo a todas horas yo nunca nos sentábamos a almorzar los dos juntos y platicábamos buen rato pues llevámonos a trabajar ya nos paramos a trabajar porque te digo que yo me enseñé a coser el pantalón a cortarlo no y que si me enseño a cortarlo después me van a poner a cortarlos también de la tapicería si le cortaba todo de la tapicería si le cortaba todo y este pero yo no sé como que de dónde me salía tanta fuerza pero yo lo hacía lo hacía gracias abuelita gracias por platicar conmigo porque me me enseñaste una parte que no sabía de ti y también de mi abuelito obviamente nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar así no y siento bonito porque esto lo voy a recordar siempre son recuerdos pero no para que llores no son bonitos son bonitos y yo te quiero mucho y siempre lo voy a hacer yo a ti también ya sabes que a todos los quiero ya viste el sábado como me hicieron hasta me jala un de la silla bailar ay muchachos no sabes qué gusto me dio cuando pudiste regresar bueno le agradezco a Dios así mucho a Jorge porque fue una alegría tremenda que no sabes qué alegría de verte y que te vieran todos tu madrina acuérdate de la reacción de cada quien me añoraba mucho también de las como añora ver a la china como a todos los que están allá y este porque los quiere mucho también ella los quiere mucho tu madrina a todos ustedes tanto a tus primos como a ustedes a todos los quiere pero ya te digo gracias te digo mucho los amo mucho con todo mi corazón hijos de mi vida todos son para mí mis hijos los quiero mucho con todo el corazón quisiera dar todo por ustedes pero nomás tengo el corazón para dárselos los amo mucho a todos los quiero los amo los amo los amo los amo los amo Gracias por ver el video